Hola Isla, ¿cómo estás? Después de un tiempo que venimos siempre a visitarte. ¿Qué te parece? ¿Tú has leído algo de las crónicas de Alec? Sí, las he leído, algunos párrafos. He estado leyendo, pero a veces no hay un poco falta de tiempo. Pero en las noches a veces me meto, como a las 11, 12, y me pongo a leer. Desde que he abierto su página de usted, ahí las leo. ¿Y qué te parece? Él siempre extraña el barrio, la calle Santa Beatriz. Él es tan peruano como cualquiera de nosotros, pero es ciudadano austriaco. ¿Qué te parece eso? Es muy interesante, me siento muy orgullosa. Yo sé que él es una persona muy culta. Y también sé por el amor de Santa Beatriz, porque él ha nacido acá. Y con él tengo el recuerdo de que cuando éramos enamorados, novios, nos íbamos al parque. Y él me enseñó, ¿no? Este es el parque, esto era diferente, ¿no? Me dijo por acá caía agua, así. Me indicó. Entonces, esa vez ya no tenía, pues, esos, este, piletas. Ahora no es igual, ¿no? Está muy bonito, pero lo antiguo me explicó. Sabía muy bien, ¿no? Mándale un saludo. Nos hemos venido para darle esta sorpresa. Y, este, esperamos que le agrade, ¿no? Para darle tu, tu sentir. Hola, Ale. Sabes que aquí todos los amigos, todos los del barrio te extrañan. Hablan muy bien de ti, porque eso es lo que eres. Y, me encanta lo que escribes. Y, de allí, bueno, no sé, que sigas. Y dice que vas a venir, ojalá que vengas. Te esperamos, al menos, con muchas ansias, tu hijo, Alexander. Que él, a veces, no lo dice, pero te extraña, y bastante.